Esta es la canción Más linda que he hecho en mi vida ¿Por qué la escribí pensando solo en ti? No te imaginas lo que yo siento cuando te veo dormida Le doy gracias a Dios Porque eres lo que quería He pensado en mil maneras de pedírtelo He buscado la manera de decírtelo Estoy un poco nervioso Pero estoy decidido a hacerlo Aquí voy Te pido cásate Cásate conmigo Y acepta el anillo Que escogí para ti Mi vida yo te pido Cásate Cásate conmigo Quiero envejecer contigo Siempre estaré aquí Para hacerte feliz He pensado en mil maneras de pedírtelo He buscado la manera de decírtelo Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Pero estoy decidido a hacerlo Aquí voy Aquí voy Te pido Cásate 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 conmigo Y acepta el anillo Que escogí para ti Serás feliz conmigo No te prometo No te prometo ni la luna Ni una gran fortuna Pero te prometo que te voy a amar Para siempre Cásate Cásate conmigo Y acepta el anillo Que escogí para ti Mi vida yo te pido Cásate Cásate conmigo Quiero envejecer contigo Siempre estaré aquí Solo dime Que sí